esta compañía de zona de veedores virtuales hoy para hacer la etapa número 115 con muchos problemas de la computadora estrenando placa de vídeo con muchos problemas de configuración pero bueno ya le vamos a encontrar el punto los compañeros ya salieron hace rato así que vamos a tratar de acelerar lo más posible volamos en pakistán de samugli miriam la información externa papayco 146 taxi 2 holding point runway 31 y 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 i y y y ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 500 2 2 2 2 5 6 6 7 x-ray copayco 146 ironworm Buena trafic information es Rai Papayku 146 approaching runway 274 Tachango 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y patinamos. Opa. 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 Opa.